Amigos del Rincón Deportivo les saluda su amigo Marco Cañedo en esta ocasión hablaremos de dos clubes que son considerados grandes en el fútbol mexicano pero están viviendo las peor desde su crisis en estos últimos años que ya son equipos grises que están viviendo malos momentos y que por las malas decisiones han caído en lo más bajo en los torneos del fútbol mexicano estamos hablando de Pumas y Chivas dos clubes que han tenido rica historia en el fútbol mexicano de títulos y sobre todo también de jugadores que han marcado el nombre de la institución y sobre todo que han hecho grandeza a estas dos instituciones pero en este año 2021 han vivido de malos resultados y de malas decisiones en sus directivas que esto los han llevado a una profunda crisis hablaremos de Chivas y Pumas dos clubes que ya dejaron de ser grandes en el fútbol mexicano primero de ellos nos vamos con las Chivas Rayadas de Guadalajara que en esta ocasión están viviendo en los últimos años malos resultados y una crisis tanto en lo deportivo y que también lo han vivido en lo económico recordemos que desde el 2002 Jorge Vergara compró al equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara en donde hay que decirlo Jorge Vergara venía de ser empresario de la marca OVNI Life ha tenido dos títulos de liga sobre todo en el apertura 2006 incluido también el clausura 2017 debido a problemas de salud se tuvo que alejar de la institución desde el 2018 pero de en esa ocasión Chivas ya mandaba señales de crisis debido a que en la directiva se encontraba José Luis Higuera quien era también parte de las finanzas del club y que también desde la parte interna venía destrozando Chivas cuando en ese tiempo Matías Almeida era el entrenador después de ganar la conca champions y después de tener un mal torneo en el clausura 2018 Matías Almeida dijo gracias y renunció como director técnico de Chivas del Guadalajara y esto dándole aún más poder a José Luis Higuera desde ahí se vinieron los cambios la salida de muchos jugadores importantes y contratar futbolistas mexicanos en el mercado porque sabemos que los jugadores buenos de nuestro país están cobrando más caro y sobre todo los clubes lo están vendiendo más caro y es uno de los graves errores que están haciendo en la liga MX vender más caro en el mercado interno porque al final de cuentas si lo quiere llevar al viejo continente valdría más entre 10 a 20 millones de euros Chivas ha tocado fondo y ha realizado contrataciones de jugadores que prácticamente son jugadores que no han vivido y no han tenido la identidad de lo que significa Chivas podemos hablar el caso de Uriel Antuna podemos hablar del caso del pollo griseño que solamente se la lleva festejando cuando le quita el balón al jugador contrario y realiza barridas para impedir los goles pero al final de cuentas son jugadores que han tenido un historial tristísimo en sus carreras y que ahí están siendo parte de la institución y que gracias a ello han tenido malos resultados en el torneo prácticamente Chivas está viviendo malos momentos recordemos que desde el 2019 y sobre todo tras el fallecimiento de Jorge Vergara a Mauri Vergara tomó la posesión y sobre todo el cargo de la directiva de Chivas Rayadas de Guadalajara como el presidente del club desde ahí entró Ricardo Peláez que en años anteriores fue parte de los buenos resultados de la América y que también estuvo levantando al Cruz Azul pero prácticamente llegó a la institución y empezó a pedir refuerzos así la estrategia que ha usado Ricardo Peláez dentro de los dos clubes que estuvo manejando anteriormente Chivas gastó alrededor de 70 millones de pesos en refuerzos pero después se denominaba las Chivas Galácticas 2.0 que al final de cuentas terminaron siendo un verdadero fiasco en los últimos torneos y luego llegaron los cambios llegó Víctor Manuel Bucetich que prácticamente podemos decir también es parte de la responsabilidad de estos malos resultados porque él es el que toma las decisiones y que también toma qué jugadores van a jugar pero prácticamente sabemos que los jugadores que tiene actualmente en la institución son jugadores que no sienten los colores ni la identidad de el rebaño sagrado y que prácticamente por sus actuaciones y por sus actitudes Chivas ha caído en lo más bajo en los últimos torneos dejando de ser uno de los clubes grandes del fútbol mexicano y que ya con sus actuaciones grises está dejando de tener esa categoría y uno de los clubes también que está viviendo momentos grises son los Pumas de la Universidad Autónoma de México un club que desde la década de los 60s brilló con su larga historia teniendo a figuras como Enrique Borja y también en los 70s como fue el caso de Hugo Sánchez Pumas ha vivido algunos momentos históricos sobre todo en aquella final de la de 1989-1990 con aquel golazo de Ricardo el Tuca Ferretti derrotando a las águilas de la América y también en la época del bicampeonato de Pumas al lado de Hugo Sánchez como entrenador tanto en el clausura 2004 como también en la apertura 2004 Pumas el último título que ha tenido ha sido en el 2011 cuando Memo Vázquez los dirigía y derrotando en aquella final al extinto equipo de Monarcas Morelia desde ahí Pumas debido al asunto del patronato y las malas decisiones tanto en su gerencia deportiva ha hecho que Pumas se ha vuelto más gris y también esté perdiendo la categoría de equipo grande Pumas ha tenido que vender a sus mejores jugadores dentro del mercado del fútbol mexicano o si no del extranjero que eso es un descuido porque al final de cuentas si son jugadores destacados y que te están dando buenos resultados Pumas no les ha dado el seguimiento en ello podemos hablar del caso de Carlos González también en su momento Nicolás Castillo también otros jugadores que han marcado época sobre todo Juan Pablo Bigón que en los últimos torneos fue pieza clave y que también por el problema económico que vive Pumas tuvo que ser vendido a los tigres vaya situación que se está viviendo en torno de Pumas y que en esta ocasión cuando Pumas y Chivas se vieron las caras en la jornada 8 vaya partido aburrido terminando 0 a 0 pero dos equipos con falta de ganas y con falta de espíritu de poderse querer llevar el partido dos equipos que están viviendo en su peor momento y que eso sí hay que dejarlos decirles grandes porque al final de cuentas son equipos que necesitan ganar pero en los resultados están mostrando otra cara y este ha sido un golpe para sus aficionados que tanto los presumen y que al final de cuentas han terminado siendo un fiasco han sido una decepción en los últimos años y más que debido a los errores administrativos y que también ha tomado desde la directiva estos equipos están viviendo sus peores momentos y grises dentro del fútbol mexicano Aficionados, ¿cuál es su opinión entre Pumas y Chivas? ¿Creen que ya dejaron de ser grandes en el fútbol mexicano? Coméntenos, suscríbase al canal, dele like al video y active la campana para que reciba todo el contenido que se genere en el rincón deportivo porque eso sí, la familia es muy grande y sobre todo cada vez más está creciendo y forme parte de ella y mándenos su opinión Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles una excelente semana